El solo sí es sí es una legislación que protege a las mujeres y en ese sentido creo que lo que hay que hacer es implementarla y ser consciente de que necesitamos todavía recursos y esfuerzos para que la legislación de protección de las mujeres sea lo más amplia y lo más extensa y llegue a todas. Y también decir que los jueces están sometidos al imperio de la ley. Quiero con esto recalcar que efectivamente los jueces están y tienen que aplicar la legislación vigente, no tienen margen de maniobra. Pues aquí Ana Redondo. ¿Es la nueva ministra de Igualdad? Sí, la misma la que hizo el traspaso de cartera hace apenas unos días. Irene Montero, ya saben, con soberbia rabieta de niña malcriada a la que le han arrebatado su juguete favorito. Errar es humano y perseverar es diabólico. Quisiera decirle yo a la actual ministra que sigue empeñada en defender las bondades de la ley del solo es sí, que por si ustedes no lo saben, la ministra, entiendo que no tiene ni idea, ha puesto en la calle a más de 120 agresores sexuales y ha beneficiado a la nada despreciable cantidad de 1.200. Errar naturalmente es humano, nos puede pasar a cualquiera, pero perseverar es diabólico. Y la actual ministra de Igualdad sigue empeñada en desoír a las numerosas voces que por activa y por pasiva. Y desde diferentes y muy distintos sectores han clamado contra esta ley con la que han visto aliviadas sus penas, pues ya ven ustedes la cantidad de depredadores sexuales, de violadores, de en definitiva peligros andantes que se verán en la calle y supongo que buscando en breve su próximo objetivo con nombre de mujer. Quédula cabe, ¿verdad? Errar es humano, pero perseverar es diabólico. Y la actual ministra de Igualdad, al igual que la ideóloga del solo sí, es sí, sigue empeñada en responsabilizar a los jueces, en culpabilizar a los jueces de las rebajas de pena, porque la ley no tiene culpa alguna. Es que los jueces, que por cierto se están convirtiendo en el pito del sereno, tienen la culpa de todo. Y como han podido comprobar, y supongo que aprovechando, ¿verdad?, que corren mal los tiempos para los jueces, la actual titular de Igualdad, pues no ha dudado en advertirles a los jueces que no tienen margen de maniobra. O sea, les ha advertido, aprovechando que corren mal los tiempos para la judicatura, que, ojo, que ellos están bajo el imperio de la ley, ergo, están bajo el imperio de Sánchez. Con estos mimbres, amigos, vaya cesto que nos va a salir. Muy buenas noches a todos. Esto es El Mundo al Rojo. Dos horas inquietantes como la actualidad, como la información, como el análisis al que a todos ustedes les tiene acostumbrados, El Mundo al Rojo. Y para hacerlo, ya saben, este Mundo al Rojo, más rojo que nunca, porque en la actualidad sube la temperatura hasta ponerla incandescente. Hoy, para analizar, para compartir toda la información, la que saben, la que leen, la que escuchan y la que no les cuentan, contamos con un nutrido grupo de magníficos colaboradores como Con ellos y con todos ustedes, que es lo mejor que tiene este programa. Vamos a arrancar saludando a nuestros invitados. ¿Cómo están, señores? Muy bien. Bienvenidos a este su programa. Muy buenas noches. Bienvenido, Fernando. Bueno, vaya semanita. Esto parece que no cesa. Menuda la que tiene organizada también Sánchez en su viajecito a Israel. También de ese asunto vamos a hablar en el día de hoy, pero no quiero dilatar más las primeras noticias, porque les aseguro que nos va a faltar en estas dos horas tiempo para analizar todo lo que está sucediendo. Vamos a comenzar con una noticia, pues, considero absolutamente demoledora. Sánchez negociará con Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña medidas de control sobre los jueces, policías y también el CENE y los socios reclaman que se depuren responsabilidades sobre el espionaje e intromisión a la privacidad e intimidad a líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados. Pero, además, es uno de sus puntos, ya avanzan, que propondrán las medidas oportunas de control, investigación y prevención para blindar la democracia de los abusos, de la fuerza del Estado. Así, para ir haciendo boca, señores, me parece que tienen suficiente. Bueno, realmente es que en lo que estamos es en un golpe de Estado desde las instituciones. Es decir, el Partido Socialista Obrero Español y Pedro Sánchez tienen un proyecto y para ese proyecto han elegido unos socios. El proyecto te lo definen los propios socios. ¿Cómo lo va a definir ETA e H. Bildu, que tiene una sentencia en firme del Tribunal Supremo, declarando que formaba parte de ETA? ¿Qué va a decir un Esquerra Republicana, un Junts per Cataluña, que dieron un golpe de Estado y malversaron fondos? O sea, que robaron dinero público, lo dedicaron a lo que no tenían que haberlo dedicado. Pues evidentemente esos socios determinan el tipo de proyecto. Cuando ellos dicen que quieren blindar la democracia, lo que ellos quieren decir realmente es que quieren blindar su poder absoluto y que no haya posibilidad de alternancia a ese proyecto. Estamos en un golpe de Estado. Es que esto es muy serio, efectivamente, pero porque ETA es muy serio. Desde luego, la ambigüedad de este enunciado abre la puerta a Sánchez, bueno, a todo lo que podamos imaginarnos, ¿no? Bueno, pero no tenemos por qué sorprendernos. Sorprendernos. Primero, yo no sé si será, como bien dice Juan de Dios, un golpe de Estado, pero es el inicio de una legislatura muy especial. Una legislatura que no nos tenemos que sorprender, porque todas las líneas rojas que hubiéramos marcado hace unos meses se han sobrepasado y vamos a ver unas líneas rojas que no nos imaginamos que vamos a sobrepasar. Los partidos que apoyan a la presidencia de Sánchez y al gobierno del Partido Socialista y de Podemos van a solicitar y van a pedir, lógicamente, el aval de su apoyo y ese aval de su apoyo pasa por cosas que no nos podemos ni imaginar en estos momentos. Y con lo que respecto también de que decía Juan de Dios, que ETA y Bildu y el apoyo del Partido Socialista ya lo estamos viendo incluso en partidos que coaligan con él. Es decir, acaban de anunciar el PNV que Íñico Urcullu no se presenta, porque están preveyendo presentar un candidato que probablemente sea el líder de la oposición, porque probablemente tengamos, a raíz del gobierno nacional, con el apoyo de H. Bildu, tengamos un gobierno de izquierdas en el País Vasco apoyado o incluso liderado por los herederos de ETA. Sobre esta noticia también vamos a hablar en el día de hoy. También la tenemos preparada. Esta iniciativa en el colmo de la locura del Partido Socialista fue desestimada en el Congreso en el pasado mes de diciembre con el voto en contra del PSOE. Fernando, tremendo, ¿no? Tremendo no, lo siguiente. Es decir, es la ignominia hecha persona. Claro, pero sobre todo porque raro es el día, sobre todo del día cotidiano que vivimos ahora los españoles, que no nos tengamos que alarmar o sorprender de lo que los periódicos, yo creo que aquí tenemos reputados periodistas en el plató, que discurren de una forma vertiginosa en las noticias de cada día. Y hablabas antes, o hablábamos antes, sobre el tema de los socios que tiene este señor ahora mismo para poder formar, o que ha formado gobierno, mejor dicho, que es curioso que tenga que ser tan sumamente relevante que me imagino que los libros de historia darán cuenta de ello dentro de muchos años, que los que quieren acabar con la propia democracia y el Estado de Derecho sean los propios ETA, los que quieren concretamente acabar con ellos. Es decir, por un lado dicen para proteger el Estado democrático, el Estado de Derecho, y son ellos los mismos los que quieren derrotar eso, es decir, los que quieren acabar con ello. Perdón, perdón, perdón. No, simplemente es que digo que me parece que va a ser una legislatura, como decía muy bien don Luis Magán, va a ser una legislatura completamente anómala, distinta, diferente, yo creo que va a pasar por distintos recovecos, en los que todavía no hemos visto el final de la película, pero desde luego nos vamos a seguir sorprendiendo para que este señor se pueda mantener donde está ahora mismo en Moncloa. Don Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches, y queridos contretulios. Pues ya ve, don Roberto, que aquí cada día se hace una, pero como más gorda. Bueno, bajo el paraguas de esta iniciativa, verdaderamente lo decíamos anteriormente, puede suceder cualquier cosa bajo el pretexto de proteger el Estado civil y la democracia y los derechos. ¿Qué puede suceder? ¿Qué análisis hace de esta nueva medida que hoy es portada en todos los periódicos, don Roberto? Bueno, vamos a ver, el análisis es ya muy claro. Lo primero que tengo que decir es que realmente el grado de infamia, de abyección, de debileza de Sánchez no tiene precedentes ni en la historia de España ni en la historia de Europa. Es un nivel de deparación y felonía que además era absolutamente innecesario para que tanto los terroristas de Bildu como los antiguos terroristas de RC, los famosos escamot, asesinos en masa durante la guerra civil en Cataluña, le hubieran apoyado. Le hubieran apoyado sin esto. Entonces, ¿esto qué significa? Pues, señoras y señores, que Sánchez, además de ser, como le señalan algunos periódicos norteamericanos, un ultraizquierdista que ha dado un golpe de Estado para imponer una dictadura comunista, es sobre todo un auténtico malvado. Y que además, y esto es, yo diría, la novedad, es que ya no se molesta en ocultarlo. Todo lo contrario, lo hace a cara descubierta porque quiere gobernar no solo por el ordeno y mando, sino por el terror. Miren, hay dos grandes medidas, dos grandes medidas, a las que no se han comentado o no se han comentado suficiente, o las dos grandes columnas en las que apoya, que ya ha anunciado con el nombramiento de la banda de forajidos que le va a acompañar en este proceso de golpe de Estado. La primera es crear un ministerio de justicia y presidencia inexistente en el mundo, ni siquiera Stalin lo tenía, para explicitar de una manera contundente y para que nadie se llame a engaño, lo que está diciendo con esto es la justicia soy yo, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni los vendidos del Tribunal Supremo, ni los más vendidos del Tribunal Constitucional. No, no, la justicia soy yo y dejémonos de historias. La segunda, que es menos conocida, pero que les va a afectar muchísimo más, es que el gobierno va a conocer todos los medios, va a hacer un listado de todos los españoles y va a conocer sus riquezas, es decir, sus ahorros, sus inmuebles, para poder expropiarlos en caso de que se declare una situación de interés para la seguridad nacional. Ustedes, no sé si se han dado cuenta de lo que esto significa, es que están haciendo unas listas de todos y cada uno de los españoles, cogiendo los bienes que tienen para poder expropiárselos en caso de necesidad. Bueno, verdaderamente alucinante. En Israel, y con esto termino, el gobierno israelí acaba de llamarle, lo ha calificado de terrorista. Eso es lo último del gobierno israelí. Porque, claro, que este miserable vaya a Israel a decir que no se pueden matar niños, pero vamos a ver, hijo de Satanás, y de los cientos de niños que asesinaron las juventudes socialistas en paracuellos a las zonas del carrillo, que entonces era el jefe de las juventudes socialistas, asesinaron en paracuellos, ¿qué? Y el gobierno socialista en la batalla del Ebro, que reclutó a 30.000 niños de entre 14 y 17 años y murieron a millares. Eso lo hizo un gobierno socialista. Y que venga este canalla diciendo que si no se pueden, hay que no se pueden matar niños en las guerras. Don Roberto, perdón, muchísimas gracias, como siempre, por este análisis, por esta crónica con la que casi casi estrenamos esta nueva noche en el Mundo al Rojo. Muchísimas gracias. A vosotros, María José. Un saludo. Gracias. El gobierno va a por los jueces. Sí, esperábamos un vídeo. Vamos a ver si... Perfecto, gracias. Creemos que nadie está por encima de la ley. Nadie está por encima de la ley. Tampoco están por encima de la ley los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Creemos que no se puede permitir esta politización de la justicia. Es evidente que en ningún país democrático los jueces convocan manifestaciones para protestar contra afirmaciones relativas a que estén politizando la justicia. En el momento en que convocan manifestaciones queda claro que están comportándose como un actor político. Evidentemente no son convocatorias, no son manifestaciones que realizan para defender intereses profesionales, sino para mostrar una determinada posición política. Pues, ¿qué haré ya contra los jueces por manifestarse, contra la amnistía, por aportar su opinión? Cuánta mentira y cuánta manipulación. Es decir, cuando estás dando un golpe de Estado y estás queriendo eliminar la separación de poderes y los jueces, la gente seria en este país, inspectores de Hacienda, fiscales, te dicen, oiga, que usted está queriendo romper la separación de poderes y eso significa la ruptura del Estado de Derecho y eso significa entrar en una dictadura, dicen, es que usted está dejando de ser imparcial. Es que, señoras y señores, de lo que estamos hablando es de la supervivencia de la libertad en España. Es que esto lo que indica es la gravedad de la situación en la que estamos. Para que los jueces digan, los fiscales, los inspectores de Hacienda, los diplomáticos hagan comunicados en los que digan que se está rompiendo la separación de poderes, eso supone la ruptura del Estado de Derecho y supone el inicio de una dictadura, es que estamos luchando por la supervivencia, estamos luchando por la libertad. Claro que sí, es que nos vamos a defender, aunque sea en la calle, claro que sí. Es que nosotros queremos la libertad, nosotros queremos la dignidad. Nosotros somos capaces de discutir con una persona que tenga ideas completamente diferentes sin ningún problema. El problema es que ETA, EH Bildu y el PSOE no son capaces de debatir con alguien que tenga ideas diferentes a ellos. Inmediatamente lo tachan enemigo del Estado. Hay que eliminarlo. Es decir, un Estado comunista, una dictadura. Claro que nos vamos a defender, no lo duden. Vamos a hacer más impresiones sobre esta querella de sumar al Consejo General del Poder Judicial. Luis, Fernando, que han... Digo sobre todo porque es paradójico, ¿no? ¿Qué capacidad y cómo puede estar legitimado una persona que ha estado... ha pertenecido a una banda armada terrorista? ¿Qué capacidad puede tener un individuo como este para poder prejuzgar la labor de un magistrado o de un determinado tribunal? Sí, no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Te estamos escuchando. No, no, simplemente que... Una reflexión que dejaba en el aire. Ya no, simplemente porque digo, ¿qué capacidad o qué legitimación puede tener una persona? El señor que nos estaba antes diciendo, decir que quién es dentro del Poder Ejecutivo, tiene la capacidad. Estos señores, la mayor parte, sobre todo, son gente que no tiene ni carrera, ni beneficio, ni oficio. Y lo han demostrado muchas veces. O algunos, es claro, dentro de lo que es... ¿Qué capacidad tiene para poder poner en tela de juicio el servicio tan fabuloso que hace? Digo, sobre todo, el Poder Judicial, que es administrar la justicia e interpretar la norma. María José, ¿tú crees que tienen capacidad de cualquier de estos señores que están militando en un partido que es hasta relativamente... Bueno, hasta qué punto, ¿no? Es que es ilegal, ¿sabes? Que puedan... Pues evidentemente, ¿no? O sea, es la ignominia personificada. Es decir, lo que estamos viviendo es directamente la ruptura, que ya se ha roto, está claro, de los tres estados... Digo, de los tres pilares fundamentales, nuestro Estado de Derecho. Y no tiene otra alternativa ya el Ejecutivo de tomar las riendas de la forma que lo hace. Absolutamente común, como Atila. Y con las consecuencias que ni ellos deparan de lo que puede suponer eso. No lo da. Bueno, y al margen de las matizaciones que supone una acción de estas características, yo recuerdo muy recientemente que el Partido del Gobierno y sus socios, sobre todo Podemos, era quien reclamaba la desjudicialización de la política, ¿no? Decían permanentemente que era un horror que se hubiera judicializado el proceso, el proceso, determinadas situaciones políticas, como fue en su momento el Estatuto, o como fueron determinadas decisiones políticas en el País Vasco, o incluso en otras partes del Estado en la que Vox o el Partido Popular presentó sus denuncias y tal. Y ahora son ellos los que en estos momentos presentan una denuncia para contra el estamento judicial. Yo creo que, vuelvo a repetir, nos vamos a quedar, no vamos a dar crédito y no lo vamos a dar porque nos va a sorprender una jornada, pero en la siguiente jornada va a llegar otra decisión que nos va a seguir sorprendiendo. Este gobierno, la vocación de este gobierno es romper, digamos, el espíritu del 78, sin duda alguna, y yo creo que en el fondo, íntimamente, ganar la guerra que perdieron en el 39. No deja de ser una rencilla, no deja de ser una rencilla que realmente necesitan de alguna forma aflacar. Y es de las cosas más curiosas, sobre todo porque, en el fondo de todo, siempre ponen a Vox como la ultraderecha, es decir, siempre echan mano franco, la dictadura franquista, los partidos de la ultraderecha, PP, Vox, Vox, PP, es decir, siempre utilizan ese tipo de argumento porque es el único que tienen o el único que tendrían para, de alguna forma, que les puedan seguir los acólitos y que ni ellos mismos se creen y que mucha gente que realmente es militante y ha sido militante de un partido progresista, del antiguo partido progresista, que nos hemos, digo, por lo menos yo me he criado en mi década, cuando yo me he nacido, es decir, de gente realmente convencida de que exista a lo mejor un partido socialista, pues acorde con unas normas sociales, políticas y sobre todo ideológicas, pues a la altura de la fecha en la que vivimos, pues no, sigue habiendo esas rencillas antiguas del pasado, de esos daños que entienden que a raíz de José Luis Rodríguez Zapatero, que es el culpable de todo lo que pasa desde aquí, son las trincheras del siglo XXI, del siglo XXI. De la licenciada historia de la ley de la memoria histórica, que él es el germen de otra vez volver a aquello que ya estaba olvidado, completamente diferente, completamente olvidado y vuelve otra vez a nacer y eso pasa hasta incluso hasta en las familias, que es lo más triste y lo más lamentable. Se vuelve a vivir lamentablemente en las dos Españas que creíamos, verdad, que teníamos ya tan superadas. Lo más grave es el desprecio del gobierno al Tribunal Supremo. Esto lo dicen los fiscales por la renovación de García Ortiz. La actitud del gobierno es una declaración de intenciones al renovar a García Ortiz en su puesto tras la sentencia del Supremo es un desprecio absoluto hacia el alto tribunal que evidencia lo que le importa al Ejecutivo sus sentencias. Respecto a la renovación en sí de García Ortiz no ha sorprendido en exceso. En el Ministerio Fiscal dicen que el gobierno no busca un fiscal general independiente que defienda con sus principios y con firmeza la legalidad. El PSOE quiere un fiscal general que actúe como su lacayo para hacer el trabajo sucio y moldear las investigaciones conformes a sus intereses. Es que esta es la gravedad del momento. Al romper la separación de poderes el gobierno del Partido Socialista y de ETA y H. Bildu y de los que dieron el golpe de Estado en Cataluña son los que van a legislar los que quieren interpretar además las leyes porque todo aquel juez que no interprete la ley como ellos creen que debe de ser interpretada van a decir que están haciendo política y además van a controlar es decir ellos van a controlar las sentencias que dé el tribunal. El alma totalitaria de esta gente se ve clarísimamente plasmada porque en el momento en el que alguien discrepa tiene una idea distinta diferente legítima a la que ellos tienen inmediatamente lo tachan de fascista es decir alguien que está en contra de la democracia y de la libertad alguien que utiliza la violencia pero curiosamente ellos están aliados con ETA e H. Bildu que Otegi fue condenado por un secuestro y está pendiente de un asesinato y de ocho secuestros que estoy convencido que al final no va a ir al juzgado es que Merche Aizpurua estuvo condenada por apología del golpismo es decir ellos tienen como socios gente que es un hecho no es una opinión han cometido crímenes crímenes y robos y sin embargo acusan a todo aquel que tiene una idea distinta de que ellos que son los violentos no es que yo como comprenderá me resisto a ser asesinado es que la ley de memoria histórica no se ha hecho por una historia se ha hecho para el futuro la ley de memoria histórica no está hecha para intentar reescribir solamente el pasado está hecha para escribir el futuro para decir hay una serie de españoles que o están en la cárcel o cambian de opinión o hay que eliminarlos es que la mayor persecución religiosa que ha habido en la historia de la iglesia se produjo en España 7.500 sacerdotes obispos y monjas asesinados sin contarlos miles de seglares 10.000 en paracuellos que están enterrados cuando uno aterriza en barajas en una cruz blanca ahí debajo hay 10.000 que se asesinaron en menos de un mes es que en la ley de memoria histórica no está hecha para el pasado está hecha para el futuro y que socios están gente que ha asesinado gente que ha secuestrado gente que ha robado y los delincuentes son los que van a emitir las leyes los que la van a interpretar y los que van a decir quien tiene cabida y no tiene cabida con lo cual el hombre justo que abandone toda esperanza esta es la gravedad de la situación por eso hay que estar en Madrid en Ferraz pero todos los días por eso hay que estar en el Parlamento Europeo por eso hay que estar evidentemente poniendo todas las demandas que haya que poner de todos los los delitos flagrantes que este gobierno y sus socios van a cometer pero de todas todas es que la gravedad de la situación es que el delincuente como es ETA EH Bildu Esquerra Republicana Junts per Catalunya que han cometido delitos delitos serios contra la vida y la hacienda de los españoles son los que van a dictar las normas los que la van a interpretar y los que nos van a decir al resto de españoles que nosotros somos enemigos del Estado que somos fascistas pero vamos el mundo el mundo al revés y continuamos en la misma dirección porque ya saben que el magistrado campo pues que se ha apartado enorme cabreo el de Conde Pumpido por esta circunstancia le estamos hablando del exministro de justicia del gobierno de Pedro Sánchez el enfado era monumental cuentan quienes fueron testigos de la tensa conversación mantenida entre Conde Pumpido y el exministro de justicia del gobierno de Pedro Sánchez Juan Carlos Campo tras conocer que este no intervendría en el primer debate en torno a la amnistía el tono fue grueso y el presidente levantó la voz en varias ocasiones afeando a su compañero que hubiese registrado un escrito para comunicar su posición sin haberlo consultado antes algo que por otra parte el magistrado no tenía ninguna obligación de hacer ya que el análisis sobre la apariencia de imparcialidad es personalísimo aseguran varios expertos bueno el militante socialista Conde Pumpido está haciendo su labor su labor que va a ser determinante en esta legislatura liderando el tribunal constitucional yo entiendo que el pobre estará alterado estará asustado estará preocupado por su situación familiar es decir hemos vivido recientemente una situación bueno él ha vivido en primer término una situación familiar con respecto a uno de sus hijos que alteraría al padre más tranquilo pero este personaje es un personaje que va a tener una labor fundamental de derribo del régimen del 78 y de apoyo a la consecución de este frente de este frente popular que se ha constituido en las elecciones del 23 de julio y en el que se ha instalado como bien decía el presidente de gobierno y así lo estamos viendo pero el problema es que no solamente nacional sino probablemente internacionalmente un muro en donde en una parte de ese muro él siente que están los buenos y en la otra parte del muro aquellos que no comulgamos con estas ideas tan especiales somos unos fascistas pero somos unos fascistas ya no eran ya no son los jueces o los policías o los ciudadanos ya van a terminar siendo los futbolistas las amas de casa las kelly's todos aquellos que no crean que no entren en el aro de esta especie de peronismo europeo y de socialismo del siglo XXI que quieren instalar para derribar enterrar definitivamente el resto del 78 y en la misma línea el tribunal constitucional teme una aluvión de recusaciones a los magistrados después de de apartarse campos sobre la amnistía ¿qué opinión te merece Fernando? puede ser así ¿se pueden cumplir los temores del tribunal constitucional? ¿qué otras? hombre por supuesto yo creo que es la labor desde luego de cualquier cualquier persona que tenga dos dedos de frente y que se vea realmente la situación que ahora mismo tenemos social y sobre todo social porque les va a afectar tanto a los propios miembros del tribunal constitucional que no estén de acuerdo con las órdenes mandadas o dictadas por Moncloa directamente como cualquier persona que vive en nuestro país y en nuestro territorio y es una cosa que es tan sumamente tangible y se puede ver que han sido capaces de vender nuestro estado y nuestra historia por siete votos y lo han hecho de una forma tan sumamente flagrante alevosa y sin nocturnidad que llama la atención llama la atención la violencia con la que se ha hecho sin por supuesto hay muchas formas de dar un golpe de estado de acabar con cualquier régimen el que conocemos el que conocimos ya famoso en el año 81 del golpe de estado de Tejero intento de golpe fracasado de Tejero lo ha hecho de una forma muy parecida a la bolivariana es decir de una forma civilina se accede a través de un plebiscito nacional en el que se erige un candidato al ejecutivo al poder ejecutivo que es necesario porque además creo recordar y quiero recordar a todos los televidentes sobre todo que es el gobierno del PSOE con menos escaños que ha tenido en la historia del PSOE es decir que encima es el de los peores resultados que ha tenido el PSOE en su historia pues este señor ha sido capaz de hacer todo esto delante de nuestras narices y venderles de encima que es la situación que es mejor para España escuchen por favor porque vamos ahora con un portero de discoteca con un macarra metido a ministro de transportes hablo de Oscar Puente miren que comparación más chusca ha tenido comparando a la amnistía la amnistía con una mujer embarazada la amnistía ha sido necesaria o conveniente para llegar a un acuerdo pero también lo es para la convivencia de Cataluña y por tanto puede que no se hubiera hecho en este momento pero sin duda se hubiera hecho a lo largo del mandato puedo hacer alguna comparación chusca con decisiones cotidianas en la vida podrían preguntar oye usted se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer pues a lo mejor en este momento no pero nos queremos mucho y seguramente dentro de seis meses nos hubiéramos casado también es una idea es inaudito es inaudito o sea las declaraciones que estamos que están teniendo que se están teniendo y que seguiremos oyendo es absolutamente inaudito pero no podemos dejar de elevar nuestra voz para poner en evidencia a esta panda de macarras porque representan a este país y representan a este país y nos ponen en tela de juicio en situaciones muy difíciles ahora mismo con el que lo hablaremos posteriormente con el gobierno israelita que nos está tachando de un gobierno filoterrorista es inaudito absolutamente inaudito y en Europa en el antiguo continente se supone que es donde se sienta la base de la historia contemporánea de los países más avanzados digo sobre todo más avanzados muchos de otras cosas sociales pero escuta pero tiene un papel en este caso Europa es decir porque si esto realmente se sigue fraguando y sigue digo no hay una forma de poner fin a lo que estamos viendo a lo que estamos viendo estamos viendo absolutamente una Venezuela dentro de Europa y una Venezuela dentro de Europa no cabe no cabe con moneda única y lo siguiente y os digo y os vaticino lo siguiente que se va a hacer lo primero que se va a tocar es el Banco de España es decir lo siguiente uno de los escalones en los que vamos a tener que ver es el Banco de España es decir porque aquí hay muchas cosas que claro cualquier estado se tiene digo sobre todo que prever de una economía de una economía en la que en que se sustenta en que se sustenta un país que tiene el mayor déficit de mayor déficit público de toda Europa 22 creo que son 22 o 24 ministerios 22 los gastos que hay que son descomunales me dirás que interés puede tener cualquier perdona te dejas la tasa de paro más grande incluso que Grecia es la más alta de Europa y coche y que me dices del resto de los países que están alrededor es decir como voy a consentir yo mire usted pues lo primero yo lo vaticino lo siguiente que van a hacer es lógicamente tocar la siguiente moneda que es lo que más les importa que sea la economía Fernando fíjate que también algo que están tocando o que han intentado tocar Dolores Delgado ha sido precisamente lo militar y la han recusado pero jefe de la sala de lo militar ¿por qué? porque toda dictadura sabe que tiene que controlar la capacidad de ejercer la fuerza policía y ejército vamos a ver cómo empiezan depuraciones estamos hablando de la amnistía bueno pues tienen que saber que la fiscalía pide 248 años en total ahora les vamos a pormenorizar los delitos para los 12 CDRs que la amnistía naturalmente va a dejar en la calle la fiscalía de la audiencia nacional ha pedido imponer penas de entre 8 y 27 años de prisión a 12 miembros de los comités de defensa de la república CDR por un delito de pertenecencia a organización terrorista achacando también a 8 de ellos delitos de tenencia depósito y fabricación de explosivos y estragos en su escrito de acusación el fiscal Miguel Ángel Carvallo sostiene que los acusados se integraron en un equipo de respuesta táctica un grupo de personas de diferentes CDR que habrían confirmado una organización terrorista paralela de carácter clandestino y estable cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias pormenorizado lo digo por las cifras que se han ido barajando en los diferentes medios la fiscalía pide penas de 8 a 27 años de prisión 248 en total por delitos de pertenencia a organización terrorista tenencia depósito y fabricación de explosivos y tentativa de estragos para los 12 integrantes de los comités de defensa de la república es decir los que conocemos como CDR sí bueno es vamos a ver un lavado un blanqueado un blanqueado un blanqueo permanente de la situación que se vivió el 11 el perdón el 17 o porque lo necesita es decir es algo es que no sabemos realmente lo que se ha negociado no sabemos que hay detrás de lo que se ha negociado y de lo que nos han presentado como documento al que han llegado al acuerdo y nos podemos imaginar cualquier cosa porque la cesión de este gobierno es absolutamente un gobierno perdóname Fernando que no es esta legislatura no es la que menos ha tenido el año 2015 tuvo el PSOE solamente 90 diputados en esta ocasión tuvo tiene 121 me parece que son 121 bien entonces no podemos decir que se haya admitido que este presidente que recuerdo una cosa importante que en estos momentos hasta diciembre hasta dentro de unos meses perdón hasta dentro de unos días es el representante de la Unión Europea es decir es el país que lidera la Unión Europea y que va a Israel a decir barbaridades cierro conmigo enseguida nos metemos en ese bloque que te doy con ganas este individuo ahora mismo hoy si no me equivoco o ayer ha dicho ha hablado del revisor de los como se llama del interventor del mediador internacional es una locura te lo voy a poner ahora mismo Luis de hecho efectivamente habla de un mediador como si resulta que España y Cataluña fueran dos países distintos presidente del gobierno Pedro Sánchez ha sostenido que la inclusión de la figura del verificador internacional en el diálogo con Junts puede ser de ayuda dada la desconfianza existente entre este partido y el PSOE al tiempo que ha descartado que la ley de amnistía pueda terminar pasándole peaje Sánchez se ha pronunciado por primera vez sobre esta figura incluida en el acuerdo de investidura sellado entre los socialistas y Junts en una conversación informal con los periodistas que le han acompañado en su gira por Israel Palestina y Egipto el pacto firmado por los dos partidos en Bruselas tras una intensa negociación en la que participaron el número 3 de los socialistas Santos Terdán y el expresidente catalán Carles Puigdemont contempla un mecanismo de verificación internacional encargado de acompañar verificar y realizar el... Tremendo esto directamente además ¿qué significa? que lo que vamos a ver es que va a haber un reconocimiento de Cataluña y de mi querida tierra vasca como si fuese una nación porque el hecho ya de decir que necesito un verificador internacional como estabas diciendo me parece Fernando ya implícitamente te está indicando que parece que son dos naciones diferentes porque si no con coger un abogado un arbitraje ¿qué arbitraje? nada pero si están hablando de una administración autonómica y la administración central o de un partido político que pertenece al mismo estado es absolutamente alucinante lo han elevado a público pero hasta niveles digo que de Europa claro como si fueran dos estados soberanos dos estados entonces esto esto indica que es lo que han pactado sincero que lo que han pactado y vendrá el momento en el que lo digan ya literalmente es que Cataluña es una nación que Vascongadas es una nación y que España o el resto de España porque será el resto una España mutilada evidentemente porque España es Cataluña España es Vascongadas dirán que es otro estado diferente Aragonés ya ha dicho está en la prensa de hoy que en esta legislatura cae el referéndum claro va a caer el referéndum y sobre todo además lo que va a caer es que cualquier persona que disienta de ellos va a ser un enemigo del estado va a ser una persona violenta ¿por qué violenta? porque está manifestando una opinión diferente a la suya y eso genera tensión entonces nos dirán que la disidencia el tener una opinión distinta genera violencia porque genera debate es que es una dictadura en lo que estamos entrando por eso en Madrid que está en Ferraz hay que estar todos los días pero hay que estar en el Parlamento Europeo hay que estar en Estados Unidos hay que estar en todas partes porque si no esto acabamos como Venezuela y al final al final cuando una persona es esclava y empieza en un camino de esclavitud yo eso lo he vivido en Vascongadas cuando resulta que el etarra en lugar de amenazarte o de escupirte literalmente directamente pasaba la gente decía mira si es que ya se están ya se están comportando bien pero como que se están comportando bien si sigue la amenaza al terrorista si estás muerto de miedo porque sabes que este es terrorista lo que pasa es que como ahora no te pega literalmente no te pega un guantazo que antes te lo pegaba físicamente te lo pegaba ahora dices no, no si es hasta buena persona pero como que es buena persona una persona que quiere doblegarte que quiere humillarte que quiere someterte pues negamos a someternos Juan de Dios dice que hay que estar en Europa que hay que estar en todos los sitios pues Bolaños el monstruo de las tres cabezas se va a Bruselas a presentar la ley de amnistía porque dice que hasta ahora esto ha sido un circo voy a Bruselas el miércoles de la semana que viene y me reúno con el comisario Reinders y también con la vicepresidenta de Europa el jueves de la semana que viene en Bruselas el Partido Popular y Vox han intentado llevar este debate a Europa y lo cierto es que han cosechado un fracaso estrepitoso porque Europa sabe perfectamente cuál es la situación en España sabe la fortaleza y la solidez de nuestras instituciones democráticas y del Estado de Derecho de hecho el llamamiento más claro que hizo el comisario Reinders fue a renovar ya el Consejo General del Poder Judicial el Partido Popular tiene muy poca credibilidad para hablar de Estado de Derecho en Europa cuando en Europa saben perfectamente que llevan cinco años incumpliendo la Constitución por no renovarlo que por cierto me da un poco de pudor recordarle al señor Feijó que el ministro de Justicia no dicta sentencias y el ministro de Relaciones con las Cortes no aprueba leyes me da un poco de pudor pero tengo que hacerlo porque le escucho y en fin y lo hago con bastante perplejidad pero como se puede tener una cara tan dura como se puede hablar de pudor pero como es posible esto la perplejidad es la que la perplejidad es la que nos produce a nosotros los líderes españoles que este señor sea triministro es el virrey el fondo hace una función como de virrey del reino en el que está el vasallo el que realmente manda en el territorio y le manda emisario y además con los tres poderes abarcando los tres poderes el ejecutivo el legislativo y el judicial nada más y nada menos y ahí está el señor Bolaños ubicados en la misma persona es una desfachate tan sumamente grande sobre todo porque hasta que extremo se deben pensar como persona y como cualquier ciudadano que lo que están diciendo y lo que realmente tiene el peso sobre todo de la gente que les pueda seguir con este tipo de ideas y sobre todo porque es imposible decir pero por eso pero que me quedo perplejo porque hay mucha gente socialista como he dicho antes gente que tiene una referencia nada más y nada menos como Felipe González o Guerra que han sido ministros y primer ministro de España pero es que cualquiera de los ex ministros anteriores que ha tenido la democracia o Adolfo Suárez pobrecito que para descanse y se levantara la cabeza se llevaría una mano o sea decir pero que están haciendo o que ya estamos antes decía no decía antes Juan lo del tema de no es que estamos viendo ya el comunismo estamos viviendo sintiendo ya la manipulación de las instituciones primero digo lo más importante el Tribunal Constitucional el Tribunal Supremo el Consejo General Policial y sobre todo la Fiscalía General del Estado quien la pone quien la designa el de siempre el Rey y no hay otra alternativa el problema está en que no hay otra alternativa y se supone que tenemos una legislatura de cuatro años ahora para adelante ojo y hay Cataluña hay elecciones en el País Vasco se aperturan digo hay elecciones en el País Vasco que veremos cuáles son los resultados y en Cataluña y ahí se puede dar un batacazo ahí se puede dar un batacazo el PESA importante lo que acaba de decir Luis y elecciones europeas que además tengo que comentaros que va a coincidir con el debate sobre la ley de la amnistía en Europa precisamente las elecciones europeas y el debate de la ley no es esto pero Fernando en esas elecciones bueno y en la situación que viven los españoles el culpable no es Sánchez el culpable son los millones de españoles que votan ese partido porque no ha engañado ha engañado mejor dicho se han dejado engañar porque sabían perfectamente que es un mentiroso patológico y lo dice el padre Mundina no lo decía el otro día el otro día el otro día buenísimo buenísimo el espejo público el espejo público fantástico la gente los ciudadanos españoles los millones de ciudadanos españoles que han votado y han dado la posibilidad de tener 121 escaños en el Congreso de los Diputados y liderar nuevamente el gobierno de la nación son los culpables o sea no podemos lavar la mano no podemos decir no es Sánchez no Sánchez es la representación de gente que se ha convertido en una auténtica secta en una auténtica secta Don Luis la ideología que vende el PSOE es o lo que hacemos nosotros o el fascismo o el fascismo y lo han sabido vender porque lo siguen lo han seguido votando antes de cambiar de bloque nada en apenas un minuto merece alguna opinión estamos todos esperando un poco la ley el debate de la ley de la amnistía en Europa estamos ahí casi suplicando algunos que nos tutelen ante lo que se nos viene encima no sé si merece alguna opinión la opinión de que no nos tiene que tutelar nadie no podemos pedir no podemos dirigirnos al primo de su mozol a Europa porque está no perdona somos una democracia estable desde el año 75 somos una democracia con sus dificultades con sus limitaciones con lo que queramos pero somos evidentemente adultos pues están puestas todas las esperanzas en Europa las esperanzas están en el pueblo español María José las esperanzas como bien dice Juan es en el pueblo español que cada uno en su responsabilidad en su variedad de responsabilidad nos opongamos a lo que se está cometiendo a la felonía y a la situación extrema que estamos llegando es una situación en la que no se había vivido ni siquiera en la época de Andar cuando salían millones o cientos de miles de personas a la época de Andar estamos a nivel de Hungría de Polonia o sea es una cosa absolutamente vergonzosa una democracia absolutamente consolidada que además hay que recordar que hemos sido un ejemplo para el mundo nuestra transición esa transición de 78 que esta pandamemos ahora quieren llevarse por delante como si ellos hubieran tenido la más mínima capacidad para hacerlo mejor o bueno o si quiero igualarla es verdaderamente lamentable vergonzoso humillante desesperanzador que esa España que esa democracia que ha sido un ejemplo para Europa y para el mundo esté en estas circunstancias y son muchos Luis aunque comparta mi opinión contigo son muchos los que en estos momentos se preguntan si quizá Europa sea la única que pueda parar todo esto compartiendo la opinión la soberanía está en nuestro pueblo que duda cabe pero son muchos los que apelan en estos momentos a Europa en donde por cierto yo confianza no tengo ninguna pero viven en el mismo bloque que nosotros es decir vivimos en el bloque de Europa o sea que somos un piso más sobre todo a Europa que se hacen los machos que se hacen los machos porque el efecto dominó también les puede venir el efecto dominó político les llegará sin duda alguna perdón ya ha llegado perdón ya ha llegado el efecto dominó que pensamos ya ha llegado pero en el sentido contrario es decir las elecciones del Países Bajos ha dado el liderazgo a un partido que aquí sería la super ultraderecha es decir la representación de Vox es decir el líder el que va a conformar gobierno en los Países Bajos es un partido que supuestamente aquí bueno le tacharía totalmente ayer se dio ayer se dio cumplida cuenta señores en este programa se dio cumplida cuenta de esta noticia con Jesús Ángel Rojo además estuvo realmente apasionante nos vamos a hacer un altito nos vamos con buenos consejos publicitarios pero permítanme que yo les dé uno muy 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 bueno porque es fin de semana porque es viernes porque de vez en cuando pues oye que una copita de más cae hay que beber con mucha prudencia y con moderación pero si de pronto has tenido una noche de fiesta con la familia con amigos y vas a salir este fin de semana y bueno terminas cansado y con alguna copa de más tranquilo porque aquí está la solución en exclusiva en Naturhaus llega Stav Detox que es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente pues que te impiden disfrutar del bienestar y bueno que al final terminas perdiendo el día para más información visita tu centro más cercano o visítanos en Naturhaus punto es nos vamos pero ni se muevan porque nos vamos al segundo bloque hay mucha tela que cortar pero sobre todo nos vamos con el con el viaje del psicópata de la Mongloa que la está montando en su viaje de padre y muy señor mío por cierto Israel en noticia de hace un rato ya está diciendo que los que nos tenemos catar los machos somos nosotros una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol y la vida saludable de la Costa del Sol y la vida saludable de la Costa del Sol Pues ya estamos de vuelta y nos vamos a adentrar en nada en el viaje de aquí el presidente del gobierno que está metiendo la pata hasta el corbejón que diría aquel en su viajecito a Israel poniendo además dos caras y la que nos está montando poca poca broma enseguida vamos con ese bloque pero comentábamos hace relativamente poco tiempo que Aragonés lo dejaba Clarito Meridiano el presidente de la Generalitat ha dicho que en esta legislatura cae el referéndum de independencia no sé qué opinará de esto nuestro historiador Fernando Paz muy buenas noches hola muy buenas noches qué tal hola Fernando aquí ya nadie se esconde de nada esto que quede claro cae en esta legislatura y cuanto antes mejor sí bueno esto nos da la medida de quién lleva las riendas en la relación entre Sánchez y los secesionistas es obvio que los enemigos de la razón son perfectamente conscientes de la debilidad de la España en manos de este bueno pues de este enfermo de golatría que es Sánchez y al otro día tuvimos ocasión de ver una manifestación en Bilbao de los etarras compañeros de viaje de Sánchez pidiendo la autodeterminación es evidente que bueno haciéndonos eco de aquello del 2017 pues apreteo apreteo están en eso claro viendo lógicamente nuestra debilidad como país es evidente que la Moncloa está sostenida por la Antiespaña y en esa Antiespaña por supuesto incluido el titular al frente del gobierno y que los decisionistas catalanes son pues también plenamente conscientes de esa extrema debilidad la negociación en la que están es muy clara primero el asunto de que la generalidad recaude y gestione todos los impuestos con el objetivo de acabar con el déficit fiscal por un lado y por otro lado bueno con esa historia de que los mecanismos para asegurar el cumplimiento de las inversiones comprometidas con Cataluña también se le exija al gobierno luego con el asunto de la condonación del 20% de la deuda de Cataluña que por cierto el gobierno ya está diciendo que va a ser para Cataluña que es que eso no va a ser extensivo al resto de comunidades autónomas que además van a tener que hacerse cargo lógicamente de ese conjunto de la deuda con el FLA de Cataluña es decir que lo vamos a pagar todos esto no es que no lo pague Cataluña no es que eso se prorratea entre todos los demás y luego pues además el coste real como sabes el coste real de condonar la deuda a Cataluña también noticia de estos días se puede multiplicar por 6 sí es así es que es así no nos están contando nada bueno la Moncloa se ampara según están diciendo ellos mismos en que todavía no han hecho los cálculos se ve que no han debido tener tiempo y bueno nos están diciendo por otro lado que desde el mes de marzo estaban en negociaciones con Junts pues si de marzo a noviembre no les ha dado tiempo es para hacerles un monumento de verdad y luego hay un tercer punto que es el que el que tú aludías antes y es el más grave de todos claro que es que se fijará esta próxima legislatura las condiciones para celebrar un referéndum en Cataluña aquí hay un asunto de fondo y es que como era absolutamente previsible el acuerdo de Junts con el gobierno de Sánchez es un acuerdo que lesiona los intereses electorales de Junts en la última encuesta lo que hemos visto es que el PSC se dispara en las encuestas de Cataluña y Junts se hunde Junts cae tres puntos y unos diez diputados autonómicos ¿por qué? pues porque el independentismo colaboracionista es un espacio que ya está ocupado por la izquierda republicana Junts no ha sabido no ha querido ocupar el espacio digamos del independentismo echado al monte que es el papel que ha venido jugando hasta ahora y lo pagan las encuestas ¿qué significa esto? pues significa que bueno esta especie digamos de suicidio diferido de Junts pues significa que van a ser todavía más exigentes con Sánchez según vaya pasando la legislatura ni más ni menos y que todo eso naturalmente lo vamos a pagar nosotros en términos económicos y en términos de que es que nos quedamos sin país nos quedamos sin nación Sí, sí la verdad es que no has podido expresarte con mayor propiedad lo vamos a terminar pagando nosotros en sentido literal y en sentido absolutamente simbólico ¿no? Terrible Muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros Fernando Con su placer Que tengas muy buen fin de semana Gracias Sumo a esta noticia otra porque que va en la misma dirección resulta que Aragonés pues claro es un tío que pinta muchísimo porque primero va el chulazo y dice que el referéndum de independencia cae pero luego llega el portero de discoteca metido a ministro de transportes y Puente el broncas y dice que y parece ser que para para resolver la huelga de Renfe no se lo van a creer señores se lo voy a decir para que no quede la más mínima duda ha pedido el visto bueno de Aragonés nos han visto en otra estos tíos bueno pero es normal o sea nos han visto en otra pero si es que eso no nos tiene que sorprender los que han votado también al partido socialista y este engendro que tenemos de gobierno vamos a pagar todos 15.000 millones que vamos a condonar de deuda a Cataluña más lo que hay y sobre todo lo que más lo que más agrava todo es que no sepamos realmente hasta dónde ha llegado y es donde se ha pactado por el gobierno igual que pasó en Marruecos exactamente igual que pasó en Marruecos que firmó el presidente del gobierno en Rabat que firmaron ahí que se le debe claro que ¿qué le debe el PSOE ¿qué le debe Zapatero? ¿qué le debe el PSOE a Marruecos? porque desde desde que pasó desgraciadamente el 11M yo solamente veo unos beneficios a Marruecos muy importantes no, no, sí bueno y de hecho sabes que tiene la barrera de la inmigración es decir el lote y lo que está pasando ahora mismo en España o sea ¿qué semana no tenemos una riada de pateras en las costas de Canarias y sabes lo que hace este gobierno los coge los mete en un avión y los deposita sin previo aviso sin previo aviso en otra comunidad y los encasqueta a Andalucía se los lleva Castilla y León pero con cosas tan ridículas Fernando como que los aloja en un hotel donde cualquier huésped español o europeo no se lo puede que no que tiene que identificarse por un tema de seguridad te toman el DNI y eso pasa inmediatamente a la Guardia Civil cualquier persona que vaya a un hotel y eso pasa pero resulta que te vienen manadas de inmigrantes ilegales que no sabes si son buena gente mala gente si son terroristas no terroristas los alojas en un hotel y luego los vas a soltar sin saber quiénes son escucha Juan que es que o sea lo que quiero decir que hay un punto ya surrealista y dices bueno uno miles esto es como el chiste esto es como el chiste del tío del tío que va en dirección contraria por la M30 y escucha en la radio tengan cuidado que hay un loco que va en dirección contraria y dice uno si son miles pues es lo mismo o sea son miles dices es que ya es todo 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 tan absurdo todo tan absurdo o sea es que ni siquiera las más mínimas medidas de seguridad que utilizan con cualquier español las utilizan con un inmigrante ilegal pero es que son miles es decir no es que sean 20-30 que a lo mejor puedo controlar no no es que estamos hablando de miles de personas las que han entrado ilegalmente a España y miles de personas que están andando por las calles de España sin ningún control sin saber quiénes son sus antecedentes es que esto esto de verdad que cada día nos va a sorprender todos los días algo más pero ¿por qué le pide autorización a Aragonés pues porque estamos en sus manos y esto va a ser una carrera es decir PNV ETA Bildu y recalco ETA EH Bildu en Bascongadas y Esquerra Republicana y Junts con PSC en Cataluña va a ser una carrera a ver quién es más radical para intentar coger votos en sus en sus comunidades y esa carrera hacia la radicalidad va a suponer que el gobierno de la nación cada vez reciba una presión aún más radical y eso contra quién va contra el bienestar de todos los españoles pero sin duda alguna es que cuando decimos que vamos a pagar 15.000 millones no estamos pagando a Cataluña ojalá fuese a Cataluña para mí los catalanes me caen fenomenal el problema es eso estamos pagando a nacionalistas excesionistas que han robado que han robado precisamente y se les voy a pagar yo lo que han robado es que no quiero pagárselo quiero que vayan a la cárcel quiero que vayan a la cárcel precisamente de este comentario que está haciendo Juan de Dios vamos a hablar seguidamente y la pregunta es si tienen preparada la cartera señores y señoras porque esto cuesta una pasta Erick Encinas muy buenas noches lo decía se lo comentaba Fernando Paz muy buenas noches Erick encantados como siempre de tenerte por aquí se lo comentaba Fernando de Paz con donar la deuda de Cataluña ojo que se va a triplicar por mil y el dato lo daba Juan de Dios 15.000 millones de euros claro claro sí 15.000 millones de euros es la cifra inicial pero evidentemente para ir abriendo boca hasta los 90.000 claro hasta los 90.000 que se llegan prácticamente casi 100.000 millones de euros que es una cantidad enorme y teniendo en cuenta en una Cataluña y lo decían otros tertulianos que están ahí contigo que en una Cataluña donde se está despilfarrando evidentemente mucho dinero en ideología es excesionista y por lo tanto que la deuda se va a expandir fácilmente de nuevo es decir al final esto es más gasto más deuda más déficit público y al final eso se traduce en que suban los impuestos que suban los impuestos al conjunto de los españoles y también los intereses por lo tanto al final lo pagaría toda España ese enorme gasto y además acrecentaría una desigualdad que es lo que venimos denunciando que acrecentaría una desigualdad entre españoles y entre regiones españolas si a esto le sumamos los 327 mil millones de deuda que acumulan las autonomías que creo que está en torno al 24% del PIB no vamos a estar en la fina claro y además con unas cuentas evidentemente que además lo está alertando FEDEA por ejemplo lo están alertando incluso el Banco de España Europa el hecho de que España esté además con el mayor déficit público de la historia con un déficit enorme y una deuda por lo tanto que no puede soportar fácilmente muchísimos gastos y lo vemos además hay que tener en cuenta que España ya es un infierno fiscal a nivel impositivo es decir que si encima se paga toda la deuda a Cataluña pues lógicamente eso correspondería que encima habría aún más asfixia para otros españoles porque se supone Erick que claro todo esto abriría la puerta a una condonación generalizada de la deuda de otras autonomías claro eso además abre la puerta lógicamente a que otras vean con recelo esta medida de gracia y además con lógica con toda la razón del mundo que pueda Madrid acogerse por ejemplo o que Andalucía o cualquier otra región que desee quiera acogerse a esa medida de gracia de que le perdonen también su deuda hay que recordar que Cataluña es la que más tiene y también la que menos ha hecho por rebajarla porque yo creo de las que de todas realmente porque está en los últimos años ha crecido muchísimo la deuda de Cataluña que tremendo Erick Encinas muchísimas gracias por acercarnos estos datos y por dejarnos tan clara cuál es la situación en estos momentos y todo aquello que es susceptible de empeorar ya se sabe empeorará buenas noches muy buen fin de semana querido un saludo algún comentario sobre esta parte económica que al final el dinero es lo de menos como decía Fernando hay una parte que la vamos a pagar literal con la cartera pero la otra la vamos a pagar con la honra bueno el dinero es lo de menos cuando lo hay cuando lo tiene uno es decir los ricos no hablan de dinero por mal gusto pero porque lo tienen y la gente que es normal que vivimos con una inflacción que creo recordar en el supermercado es el 10% pues quiere decir que nos preocupa mucho que estas cosas se den y que se convierta España en una nación a dos a tres o a cuatro velocidades es absolutamente injusto pero lo más sorprendente de verdad es que cualquiera de esos titulares que estamos manejando que están manejando Mara y José esta noche y que estamos hablando discutiendo nosotros cualquiera de ellos cualquiera de ellos fuera del contexto y hace unos pocos muy pocos años hubiera sido llevar adelante una crisis de gobierno una crisis de nación y ahora lo asumimos con una tranquilidad o sea que el el tribunal constitucional esté en manos de un de un militante togado del PSOE que estos den 15 mil millones a los a los golpistas que han intentado romper España hace nada de tiempo que salga el macarra ese que salga el macarra ese diciendo la barbaridad que ha dicho y quedarse tan claro y que no pase nada que se formen mesas en el congreso de los diputados para valorar y y y poner a tono en la justicia el papel que hace un magistrado que hacen los jueces es que en que en que cabe es decir es una checa faltan las checas quedan muy poquito pero si 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 no pero yo decido yo decido que es lo justo que es lo lo que no es justo es decir es una eso no es legítimo claro que no se rompe la separación de 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 poderes de manera que el estado decide que es lo bueno que es lo lo que no es bueno y quién tiene que vivir y quién tiene que morir quién tiene que ir a la cárcel y quién no por qué porque lo digo yo por qué porque esa persona discrepado entonces eso es un enemigo del estado alguien que diga algo diferente a la verdad de ETA E.H. Bildu y lo que diga el partido socialista obrero español es una persona agresiva porque tensa básicamente para mí es una persona que hace pensar que tiene una opinión distinta que tiene argumentos que podría estar de acuerdo o no de acuerdo pues esa es la sociedad en la que tenemos que vivir pero es que a la que nos quieren llevar es si usted discrepa del discurso oficial dado por ETA y insisto ETA E.H. Bildu socio del partido socialista obrero español usted es violento porque está tensando empieza a elevar el debate empieza a que haya tensión oiga que no y además libertad de expresión es libertad de expresión no es tensión hay un peligro constante porque además esto es un saco sin fondo Sánchez naturalmente hincando rodillas y en posición oferente ante el prófugo de Puches de Montt este tío que se marchó en un maletero y verán ustedes va a volver con escolta y con alfombra roja ojo que al final se lo termino yo contando desde aquí bueno pues resulta que Sánchez que le ha dado todo a Puches de Montt pues no es suficiente ahora resulta que Omnium Omnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana llaman a la desobediencia sí reclaman el mantenimiento de una supervisión permanente sobre Pedro Sánchez para garantizar que el gobierno cumpla por completo la agenda separatista pactada por el PSOE con Junts y con Esquerra Republicana de Cataluña pero sus actos han empezado a solicitar un comportamiento adicional que suena mucho más a la vuelta al golpe puro y duro que a una mera supervisión del cumplimiento de los pactos de investidura y es que en estos actos se habla ya de adoptar medidas de desobediencia todo ello a escasos días de la firma de los pactos y de la investidura bueno de ya pocos días de la investidura que ha tenido ya lugar no no desde luego la verdad es que esto o sea esto es un poco de cachón parece una broma todos los titulares de los bloques todos son son irrelevantes es decir que son irreverentes y son absolutamente son kafkianos kafkianos parece que estoy viviendo en otro país son de República Bananera o precisamente de lo que está sucediendo que es un golpe de estado desde las instituciones donde la ideología está por encima de la realidad y entonces hay que gobernar en función de la ideología no de la realidad no de lo que es correcto y bueno para los españoles sino de lo que yo he dicho que es bueno para los españoles pero hasta cierta lógica querido Juan tiene su tiene su aquel que le pongan más o menos vigilancia al presidente del gobierno porque ellos también conocen como es Pedro Sánchez o sea porque ellos saben perfectamente la figura del del personaje o sea que saben perfectamente que tiene tanto pericuetos y tiene tantas formas de cambiar de opinión que como no van a estar encima de con alguien que ha pactado una cosa o una serie de cosas que desconocemos cuál es el límite es decir y que sabe qué pericuetos le va a llevar es decir a cambiar pues mañana cambio opinión y donde dije de referéndum pues ahora no ya pero mucho me temo que así como Pedro Sánchez donde ha dicho que no ya nos tiene acostumbrados a decir que sí no voy a sacarles yo ahora la reta y la de que no podía dormir y que no ya nos lo sabemos todos lo que pasa es que me parece que Pedro Sánchez que adopta en esta pareja el papel de sumisa pues yo creo que no va a mentir a Puigdemont no vaya a ser que este le rompa la cara porque a lo mejor a este sí que le tiene miedo mira por dónde la verdad chicos que después de lo que habéis comentado sobre el tono de estas noticias que estamos dando con tal normalidad de pronto no sé me he llenado de fantasía y he dicho venga esto es el 28 de diciembre miro a cámara y digo señores les hemos tomado el pelo todo esto es una broma como la guerra de los mundos ¿no? todo es mentira nos vamos a dormir pero no no es verdad querida María José decía antes Luis una cosa muy acertada decir que cualquier cosa de lo que estamos haciendo hoy en noticia que estás dando en el programa sería un verdadero escándalo en cualquier otra época o una broma hace mucho tiempo hace un año hace un año y medio perdón María José una broma de muy mal gusto estamos recibiendo de este gobierno una especie de bullying es decir nos están machacando nos están agrediendo mentalmente mentalmente que incluso hay otros que les agreden físicamente cuando van aferrar pero mentalmente no podemos permitirlo de verdad no podemos permitirlo porque es que queremos recordar y hay que recordar permanentemente que han perdido las elecciones que los que están gobernando han perdido las elecciones que el partido pero ellos no lo saben bueno pero nosotros sí ellos no y tenemos que recordarlo entonces el partido que ganó las elecciones fue el Partido Popular y que hizo una jugada maestra porque eso es decir por mucho que le pongamos ante su propio espejo de mentiroso de felón de lo que sea hizo una jugada brillantísima que es adelantar las elecciones y consecuencia del adelanto de las elecciones y de sacar el pantojo de que viene la ultraderecha que vienen los fascistas que vienen los tal que eso es horrible pues desafortunadamente hay millones de españoles millones de españoles que apoyan eso porque prefieren cualquiera de estas sinvergonzonerías que tener a un gobierno que yo recuerdo que tenemos muchos por ejemplo el de Castilla y León y yo veo los periódicos y no hay una no hay una persecución de los gays ni hay una persecución de los trans ni hay ni están echando ni están colgando a los pobres señores de color o negritos que están allí no están gobernando con aciertos y con errores con alguna metedura de patas monumentales pero sin grandes tal y en cambio ese transpantojo permitió el resultado electoral que nos ha llevado este gobierno pues lo comentábamos también en este programa estamos frente a jornadas electorales que tendrán lugar en diferentes autonomías que son puntos calientes bueno pues resulta que el PNV prescinde de Urcullu como el Endacari no va a ser candidato a las elecciones vascas de 2024 el partido abre el debate sucesorio después de dos citas electorales a la baja y con desgaste de gestión ahora bien yo no sé si nuestros contertulios o nuestros colaboradores creen que se puede hacer alguna otra lectura a la lectura oficial que yo acabo de dar yo creo que la lectura que estaba diciendo antes Luis es lo que está pasando es decir yo estoy convencido que las próximas autonómicas en las provincias vascongadas va a ganar ETA EH Bildu y claro Urcullu se ve perdedor entonces están viendo a ver quien es la persona que tiene que liderar lo que va a ser una oposición que además yo creo que va a generar también una tensión a nivel nacional porque evidentemente no va a ganar ETA EH Bildu con la suficiente mayoría como para gobernar es decir va a necesitar que el Partido Socialista Obrero Español decida si se coaliga con el Partido de Euskadi se coaligue con ETA EH Bildu o se coaligue con el PNV eso claro a la vez los dos son socios a nivel nacional y allí va a tener que elegir con quien a quien le da el gobierno eso ya está decidido estoy seguro yo estoy convencido que va a ir con ETA EH Bildu yo estoy convencido y creo que de hecho esto forma parte de que ya ve el PNV que van a ir a la oposición y ojo cuando el PNV vaya a la oposición o sea ETA EH Bildu es absolutamente o sea es maoísta vamos o sea es que no va a dejar títere con cabeza es decir es que sabe donde tiene que quedarse con los negocios que ahora mismo tiene el PNV sabe toda la la lista clientelar que ha hecho toda la corrupción que está escondida porque está escondida del PNV sabe vamos que se lo va a quedar ETA EH Bildu y ahí va a haber en fin va a ser muy desagradable para el PNV y desde luego para todos los vascos porque va a gobernar ETA EH Bildu pero eso va a crear también yo creo a pesar de todo una tensión en el propio gobierno a nivel nacional y esa tensión como siempre va a ir hacia peticiones más radicales y nos vamos a despertar todos los días ya con titulares infinitamente más surrealistas que con el que nos acostamos y sobre todo el empoderamiento que le ha dado el empoderamiento que le ha dado a ETA EH Bildu el sentirse grande de tener que negociar con el presidente del gobierno para que él pudiera gobernar es decir de la posición de poder de power que ostenta claro una formación terrorista que no va a ser una formación terrorista poniendo en tela de juicio es decir si tú quieres tal va a pasar por este aro igual que ha hecho a Puigdemont es decir son siete votos eran siete votos se ha vendido el Estado por siete votos lo que teníamos antes concebido como Estado de Derecho y Democrático se ha vendido por esa cantidad y ETA estaba en esa negociación y ETA EH Bildu estaba en esa negociación digo pues si usted quiere que yo le apoye y le opone pues aquí tiene que usted pasar por este aro y este aro es otro con lo cual le ha venido muy bien ahora para las elecciones que se van a celebrar en el País Vasco pero todo este desbarajuste toda esta situación absolutamente kafkiana que nos parece en muchas ocasiones pues más una pesadilla un mal sueño que nos vamos a levantar y que simplemente va a empezar un nuevo día esto va a traer cola no solamente lo vamos a pagar con dinero lo hablábamos anteriormente con esa honra de nación sino que además todo esto tiene consecuencias económicas habíamos dejado con Cataluña pero regreso de manera inmediata porque se me había escapado una noticia de la cual yo no le quiero privar ni a ustedes ni a nuestros contertulos decía que todo se paga fíjese lo que es la vida estas sesiones absolutamente surrealistas del presidente del gobierno a Esquerra y a Junts asusta hasta el propio partido socialista de Cataluña hasta el propio PSC que está absolutamente que no le llega la camisa al cuerpo porque esta situación está espantando al 55% de la inversión la respuesta del PSC ha sido tan inmediata como en el fondo cínica inconsecuente claro tras pedir diálogo y cesiones al separatismo porque se les llenó a todos la boquita esa boca grande que no se llena con nada pues ahora presentan con fecha de días después de la investidura de Sánchez pues un informe que afirma que la gestión de los socios del PSOE ha provocado la salida nada más y nada menos que el 55% de la inversión extranjera pero que os pensabais se han extrañado los tíos pero son tan mentirosos como su presidente yo creo que yo creo que en definitiva es como el cantamañanas de Paje con todos mis respetos a los cantamañanas que estaba diciendo todo el día que la constitución que es una secta el Partido Socialista se ha convertido en una secta en la historia del Partido Socialista no ha habido en ningún momento yo creo nada un partido tan plano en donde no hubiera una voz disidente están los grandes diplodocus de la prehistoria que ya no pinta nada el señor Guerra que es muy simpático que le llevan a todos los medios de oposición los pocos medios de oposición que puede quedar contra el gobierno o el señor Felipe González que sale y tal pero no pintan absolutamente nada y Paje y todos estos están mintiendo permanentemente porque si realmente tuvieran un sentido de estado nacional tendrían tomarían decisiones para volver a descabalgar o poner un aprieto en su ejecutiva la ejecutiva que salió que se levantó y a la búlgara le apoyó totalmente con el tema de la amnistía y se murieron a aplaudir aplaudir todos estos que dicen ahora que el 55% de la inversión extranjera se va de Cataluña lo que debía irse es toda ella porque han hecho o sea la política de Colau la política de la que no es del partido socialista pero es de esta banda de inconsequencia ha asustado la que ha destrozado Barcelona ha asustado a todos los barcelones y tal nosotros tenemos la suerte de vivir en una comunidad y en una ciudad que es absolutamente abierta en ese sentido y acogedora y estamos encantados que se vengan aquí ese es el 55% ojalá fuera el 90% que se vengan aquí que no solamente les recibiremos con los brazos abiertos sino que les vamos a dar la oportunidad de ganar dinero de crear trabajo de dar riqueza a toda la gente no solamente a los nacionales sino a los emigrantes que tengan sus papeles y que cumplan con las leyes y además alegría, alegría que Madrid es muy divertida hombre que se vengan para acá en cualquier caso me apena enormemente por haber conocido una Barcelona una Cataluña cosmopolita elegante divertida culta y rica que naturalmente se han cargado antes hablabas de Colau Colau se ha cargado literalmente la ciudad de Barcelona y toda esta panda de inconsistentes y de paletos profundos paletos han convertido pues una comunidad autónoma absolutamente exquisita en una en una puñetera provincia y sobre todo hasta que estaban que han sido siempre vanguardia en muchas cosas y ha dejado de serlo y ha dejado de serlo es decir ahora Madrid lo que es la comunidad autónoma de Madrid decía antes o comentaba antes Luis el aumento que tiene y sobre todo lo que se espera es decir porque ya no solo es decir esas empresas que a lo mejor se plantean salir de Cataluña para domiciliar sus negocios en otras comunidades es que de la inversión extranjera ¿quién va a querer invertir en España? ya no solo en Cataluña digo de las que están en Cataluña pero ¿quién va a invertir con lo que se lee en los periódicos en el extranjero de la situación tan sumamente desequilibrada que tiene ahora mismo y de la poca estabilidad que tiene y sobre todo hay una cosa que es importantísima para cualquier empresario imagínense lo que es no tener seguridad jurídica ahí está el punto es como está gobernando el nacionalismo catalán es lo que ha importado el gobierno de la nación con lo cual lo que ha importado es lo peor que es la inseguridad jurídica efectivamente ese es el punto que es inseguridad jurídica para el español pero claro para una inversión extranjera que dice oye pues yo me voy para que ese no es mi patria no es mi nación pongo el dinero en Portugal o pongo el dinero en otro país que tenga a lo mejor que sea emergente o me voy a Irlanda por ejemplo ¿cómo ha cambiado Irlanda? y la falta de seguridad jurídica al final ¿qué es? arbitrariedad es la arbitrariedad es la indefensión es el que una persona o un gobierno está por encima de la ley e impone sus deseos y no hay nadie que pueda defenderse de los deseos del Estado esa es la inseguridad jurídica en la que estamos eso es lo que pasa en Cataluña es lo que pasa en Vascon Gadas y es lo que han importado al gobierno de la nación y esto va a afectar a todos los españoles esto no es ni cierta ni derecha esto es una batalla por la libertad en la que estamos y es una situación crítica no es menor es crítica esto lo paramos ahora o vamos a estar pero vamos muchos 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 años y con mucha gente sufriendo hasta quitarnos este yugo si no nos lo quitamos no es una opinión las opiniones están condicionadas por nuestras ideas solamente una información para todos nuestros oyentes para todos nuestros televidentes el 22 el año 22 fueron más de 37.000 me parece que fueron 37.000 millones de inversión extranjera en España de ellas 17.200 millones fueron a la Comunidad de Madrid al País Vasco 5.500 y a Cataluña 3.800 solamente este dato solamente este dato soberbio soberbio muchísimas gracias Luis nos vamos soberbio dato nos vamos a publicidad pero y después vamos con la gran metedura de pata de Sánchez que ahora vete tú a saber internacionalmente qué va a suceder con nosotros verdaderamente está pirado permítanme por favor que les dé un muy buen consejo porque con tanto disgusto se nos sube el cortisol de pronto podemos envejecer de mala manera no para todas aquellas personas que quieran mantenerse saludables y además conservar la juventud durante el mayor tiempo posible pues Colacel Antiox porque las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel pues ya lo saben todos ustedes son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o edad el ácido y alurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox fíjense produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91446000 y en parafarmaciasmundonatural.es nos vamos pero ni se muevan porque ahora resulta que Sánchez se sale de madre va el tío y dice que no va a consultar a la Unión Europea y que nada a reconocer el Estado Palestino que no es una broma ahora ahora se lo rematamos La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética pues sí Sánchez cede ante sus socios bueno ya saben además que en el gobierno ha colado a una propalestina al frente del ministerio que va a educar a los más pequeños o sea tremendo pero bueno que me voy por las ramas amenaza con reconocer el estado de Palestina ojo sin consensuar con la Unión Europea se plantean un reconocimiento unilateral del estado de Palestina de momento ha llegado el momento para la comunidad internacional sobre todo para la Unión Europea y los distintos estados miembros de la misma de reconocer de una vez el estado de Palestina es algo que merece la pena y que reviste la suficiente importancia y es algo que numerosos países de la Unión Europea creemos que tenemos que hacer de forma conjunta pero si este no es el caso España adoptará su propia decisión se puede decir más alto pero yo creo que más claro no pero es que de verdad que este hombre está loco es decir quieras que no va en representación de la Unión Europea no solo como presidente de España y en una rueda de prensa en una rueda de prensa ni más ni menos da este bombazo pero de verdad que es que estamos en manos de un mono con dos pistolas un mono con dos pistolas el ministro de exteriores israelí como no podía ser de otra manera pues ha dado una dura reprimenda el ministerio ha acusado el ministro perdón ha acusado en redes sociales a España y a Bélgica de apoyar el terrorismo el titular de la cartera del país hebreo responde así a las palabras de los líderes europeos en su reunión con el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu y su visita a Mahoub Tabas líder de la autoridad nacional palestina en Cisjordania el titular ha llamado a los embajadores de ambos países europeos para una dura conversación de reprimenda y en un mensaje en hebreo el titular de la cartera de exteriores del país ha expresado lo siguiente condenamos las falsas afirmaciones de los primeros ministros de España y Bélgica que están dando apoyo al terrorismo y a raíz de sus palabras sus embajadores serán invitados a una dura conversación de reprimenda bueno es que se ha llevado también Sánchez se ha llevado un partner en la visita se ha llevado un partner o sea un país que nos ha chuleado esto Bélgica durante todo el conflicto del 17O que ha admitido apoyado protegido a un huido de la justicia que ha puesto en tela de juicio permanentemente las autoridades belgas a la justicia española y va este como presidente de la Unión Europea y se lo lleva al punto más caliente del mundo que en estos momentos puede detonar un conflicto internacional de consecuencias absolutamente y va a decir los tópicos que son absurdos es decir no vamos a ver a ver si lo entiende la gente de la izquierda no la solución de dos estados no es la solución es decir el señor Rabin que le asesinó un extremista judío y el señor Agafat firmaron eso y los propios palestinos se negaron a desarrollar el acuerdo de paz en el que contemplaban de alguna manera eso no es así es mucho más difícil es mucho más complejo es mucho más terrible desafortunadamente porque los odios son ancestrales es decir a un país un país que representa el 0,03% de la población del mundo somos 8.200 millones de habitantes y los judíos que serán 20 millones 25 millones habrán en todo el mundo o sea quiere decir y son la gente más o sea esa comparación llévense a ustedes a los premios Nobel y ven la proporción es decir de la gente judía que ha recibido premios Nobel a lo largo de la historia en comparación con otras culturas es decir es muy difícil no que llegamos en los mantras y en las frases hechas de la izquierda y de la extrema izquierda y el presidente de España en representación de Europa como presidente de Europa va a Israel a insultarlos cuando todavía tienen ¿cuántos rehenes todavía tienen? hoy han soltado a 20 y tantos ¿cuántos tienen? ¿cuántos? ciento y pico entre ellos niños todavía y mujeres y viene a decirle eso hombre por favor es que debían de haberle detenido un auténtico campo todo tipo de todo tipo de lo que toca digo yo el día que viaja a cualquier sitio digo librese del mal allí donde pisa porque es que de verdad que es que no se puede dar una cosa tan sumamente y acompañar por el belga acompañar por el belga y es que es atroz y una rueda de prensa te quiero decir en el fragor de una rueda de prensa o sea no es que oye tenga un proyecto y entonces oye se sienta intenta pero no no es que lo suelta a la pregunta de una rueda de prensa o sea son bocazas pero hombre pero hombre por dios pero esto que es no es peor como bocazas es un ignorante de verdad no puede ser o sea no no este es un conflicto tan grave tan difícil tan 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 incierto pero él es consciente de esto ya yo creo que no puede ser consciente ya tengo un cierto interés él es consciente lo que pasa por su cabeza yo creo que él es consciente por ejemplo de la barbaridad que ha dicho como bien estáis reflejando en el marco de una rueda de prensa en el punto más álgido del país que dicen que el punto álgido es el punto más frío pero bueno todos nos entendemos y que efectivamente como dice Luis cualquier detonante cualquier falta al protocolo puede derivar en un conflicto de proporciones que no podemos llegar a imaginar pero este individuo creéis que sabe lo que dice este hombre está pensando en interna está pensando en sus elecciones es política local es política local lo que ha hecho pero le importa un pito incendiar el mundo ¿por qué? porque sus votantes ETA, ETA, EHA, Bildu tiene una relación con los terroristas de jamás y muy importante pero es que lo ha tenido siempre no solo en el 11M o sea es que lo ha tenido siempre lo ha tenido ha tenido una relación muy estrecha con el terrorismo islámico siempre si uno ve Podemos y Sumar claramente se han posicionado hacia jamás es decir este está pensando en las elecciones locales y le da igual prender fuego al mundo si es que este quiere estar en el gobierno como sea entonces le da igual a ver quién financiaba Podemos si no era de Irán a través de la televisión nada más y quién es Irán si no es el primer enemigo de Israel bueno y sobre todo el potenciador el patrocinador principal de jamás más que el señor de H.I. Bulte cuando tú dices al señor Toll el otro día dio una rueda de prensa y lo primero que tenía en la rueda de prensa delante de los micrófonos era un kifa de esas palestinas un pañuelo palestino que decir que un pañuelo palestino vuelvo a repetir es decir desafortunadamente yo creo que no o sea que no podemos pensar que los judíos entran en Gaza a asesinar a la gente porque sí han asesinado a 1400 personas que la proporción es muchísimo mayor para la población que tiene Israel muchísimo mayor que los atentados de los CS pero muchísimo mayor había accedido a vídeos además que nosotros que la opinión pública ni siquiera los periodistas estamos manejando le han porque han podido visionar el presidente vídeos tremendos que no pueden llegar a imaginarse ustedes que no no los vemos porque son perfectamente reconocibles las personas o sea es tremendo de verdad el cuajo que hay que tener para decir semejante barbaridad dicen quien ha tenido acceso a esos vídeos que es difícil recuperarte en todo el día de pronto lo proyectaron en el parlamento ¿cómo se llama? en la carnets el parlamento el parlamento y salían los diputados llorando los diputados llorando diputados que el 20% de los diputados son árabes es decir el 20% de la población israelita son árabes y salían llorando también ellos de las barbaridades que habían cometido estos asesinos que cuando vuelven perdóname que cuando vuelven a Gaza vuelven a Gaza y los gazatíes no salen a decirles que han cometido una barbaridad miles de personas salen a recibirlos como eros a hacerse fotos con las pobres chicas que iban en las camionetas a aplaudir las salvajadas y no sabían todavía las salvajadas reales que habían cometido pensaban que solamente habían secuestrado a esa chica que llevaban en el pick up o a algunos de los niños que podían llevar las barbaridades que fueron a alguno de los hospitales que lo ha dicho con imágenes a alguno de los rehenes fueron llevados a los hospitales que luego se han recuperado Israel para tenerlos allí y a partir de allí distribuirlos y las violaciones terribles no se han manifestado jamás o sea estas hermanas no se las crea aunque se pase por delante la verdad es que es brutal bueno pues el tipo además de no conmoverse con nada un psicopata o sea un psicopata es una persona que no tiene empatía me acabo de caer en la cuenta o sea una persona que efectivamente como decía Luis en esos vídeos tremendos que no insisto no son algunos de los que hemos tenido acceso ustedes o nosotros sino otros de una crueldad máxima donde como dice Luis o sea salían del parlamento llorando este tío no tiene empatía además no dice más que tonterías pero es que ojo pero es que se ha ido a dar lecciones a Israel sobre terrorismo él dando lecciones Netanyahu naturalmente le ha parado los pies al payaso si vamos a ver un vídeo vamos a ver ese vídeo Juan de Dios enseguida retomas la palabra they deliberately target civilians and they deliberately hide behind civilians and use them as a human shield that's a war crime so what is a democracy committed to the human to the laws of war supposed to do do the laws of war give exemption to such criminals and the answer is they don't they say do your best to target the terrorists do your best to minimize civilian casualties but if we the democracies accept say that under no circumstances should we go in because civilians tragically dead killed then we lost we lost before we begin you lost and you lost Spain lost Belgium lost because this will spread you will see very soon because the access of terror is not going to stop this is a facha this is a facha this is a part this is a ultra derecha there are medios of communication that support this government that have been turned into the hoax parroquial of the party well of the party sanchista and periódicos diarios that have been a reference in this 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 in the in the in the democracy and the reformation of the libertades that this is un ultra derechista peligroso un multaderechista que ha conformado ahora mismo un gobierno de coalición con todos los partidos y tal porque está en peligro la subsistencia de la sociedad israelita con mil vuelvo a repetir mil cuatrocientos muertos y doscientos treinta y tantos secuestrados que han devuelto por ahora treinta y ocho por favor estos individuos son los que ayer estos individuos o parecidos a estos individuos los que cometieron las barbaridades son los que ayer en la calle de Dublín cogió un machete y dio a tres niños y dio a dos mujeres y no las mató de milagro o sea quiere decir no nos olvidemos es que no nos debemos de olvidar de qué lado debemos de estar si somos una democracia occidental si somos una democracia real y no somos un estado del socialismo del siglo XXI esos que apoyan a esta gentuza como el señor Lula o como el señor Petro que ya es un demente el señor Petro es el presidente de Colombia ¿dónde queremos estar? ¿dónde queremos estar? ¿defendiendo las libertades? ¿ustedes creen que realmente tendríamos las libertades? ¿que este señor y yo y vosotros dos pudiéramos decir lo que estamos diciendo ahora en un país gobernado por estos dementes de Hamas y toda la patulea de los de la yihad islámica o Irán? ¿eh? esta señora tendría que ir con un velo ¿eh? María José tendría que ir con un velo y probablemente no podría presentar este programa lo presentaría con aquí un individuo que sería el policía de tal o sea que por favor por favor seamos sensatos quiero decir que sí y no estoy exagerando o sea no estamos exagerando estamos en un momento crítico en la defensa de las libertades de los países democráticos en la defensa de la libertad de las libertades más básicas y nosotros estamos dentro internamente en este país estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado porque tenemos en el gobierno el único gobierno en la Unión Europea que tiene ministros comunistas el único de los 27 no solamente los 27 de los otros 13 que son europeos menos Rusia lógicamente que tiene cinco ministros comunistas que en cierta manera amparan hombre no defienden ni aplauden evidentemente jamás pero que amparan este tipo de cosas por favor por favor por favor están claramente están claramente manifestados se manifiestan claramente en el lado palestino y además apoyando una causa que ellos entienden como justa es decir que claro que están aplaudiendo lo que hace el terrorismo de Palestina de la misma manera que los vascos aplaudían el terrorismo de ETA los vascos que querían que querían la liberación del mal llamado país vasco y aplaudían el terrorismo de ETA o me estoy equivocando no digo no digo el pueblo vasco no no los nacionalistas en su generalidad no el nacionalismo el nacionalismo Arzaius decía apoyaba el terrorismo unos movían el árbol y ellos recogían las nueces efectivamente no solamente estoy hablando de ETA el árbol de las nueces que era el que asesinaba sino que había gente que estaba esperando a que ETA asesinase para recoger los frutos políticos ese era el PNV el nacionalismo es una enfermedad el nacionalismo no se basa en el amor a la patria en el amor a mi pueblo y a querer el bien para ellos y oye aprender del resto de los pueblos que tengo alrededor del mundo que tengo que aprender de ellos aunque yo quiero a lo mío yo quiero a mis padres pues evidentemente los quiero enormemente pero eso me supone que tengo que odiar al resto de padres no el nacionalismo sí el nacionalismo es se identifica por el odio que tiene al resto no por el amor que tiene para sí mismo habla de diversidad y lo único que hace es homogeneizar es que es la dictadura absoluta por tanto por el mismo paralelismo naturalmente los comunistas que apoyan a palestina están apoyando de la misma manera al grupo terrorista además insisto sobre todo yo no he visto grandes manifestaciones del ministerio de igualdad rasgarse las vestiduras por la violencia por las agresiones sexuales por las violaciones de las mujeres israelíes yo no lo he visto María José pero si es que yo he visto en San Sebastián en Pamplona pero desde hace muchos años las manifestaciones a favor de los grupos terroristas eso es terrible de los grupos terroristas islámicos lo que es que eso antes del 11M o sea es que es una cosa curiosa la alianza la alianza la alianza la alianza terrible la alianza entre terroristas la alianza entre terroristas o sea es que eso eso es así si es que eso y ahora esto los tenemos de socios del gobierno pues que que queremos que esperamos Israel las conseguimos con consecuencias del viaje esto es de lo menor porque ya veremos esa primera noticia que les dábamos donde este incauto de pronto así como como portera con vecinas no se le ocurre otra cosa que hablar de del Estado palestino sin contar con la Unión con la Unión Europea es algo verdaderamente tremendo Israel planta a Sánchez tras su visita se borra de la cumbre euro-mediterránea de Barcelona Tel Aviv se queja de un cambio de agenda y no quiere que la cita sirva para que los Estados árabes ataquen a Israel ay señor como como estamos querido Lucio Muñoz buenas noches María José encantado de volver a saludarte lo mismo como siempre te digo encantado también de participar en tu programa no en el tuyo adelante cuéntanos al final que pasa se planta se va a hacer puñetas la cumbre euro-mediterránea de Barcelona todo esto que significa para los legos en la materia como yo por ejemplo bueno no creo que seas legos en la materia pero te lo explico desde mi humilde punto de vista María José yo creo que Sánchez ha intentado unir a sus víctimas de engaño a otro más a Netanyahu al primer ministro de Israel pero no lo ha conseguido Sánchez en virtud de la ideología y de los parámetros doctrinales de sus socios porque todo obedece a lo que determinan sus socios de gobierno en España del ejecutivo español en base a ello Sánchez ha intentado pues engañar a Netanyahu es decir le ha pues puesto una trampa a modo de foro internacional el foro de la unión del mediterráneo una encerrona diplomática lo podíamos denominar así para hacerle creer que esta cumbre serviría para promocionar la paz entre Israel y Palestina incluso le ha comentado que se reconocería a estos dos estados como si ya los hubiera reconocido la ONU hace muchísimos años por tanto es una mentira más de Sánchez ha intentado engañar a Netanyahu pero no lo ha conseguido porque es muy difícil engañar a un país libre democrático como Israel y sobre todo amenazado y como bien has dicho como que ya estaba reconocido es que ahora va a resultar que Pedro Sánchez además quiere inventar la sopa de ajo exactamente pero que en realidad que quería Sánchez repito en virtud de la doctrina ideológica de sus socios de gobierno en España pues quería poner en evidencia a Israel para que en el foro en el foro de unión por el Mediterráneo ¿para qué? para que Palestina pudiera culparle ante los ojos del mundo a través de este foro del conflicto para que en este foro apareciera el culpable como culpable Israel y como los inocentes pues jamás y Jerbolá ¿por qué no ha caído en la trampa Tañáhu además de lo que acabo de comentar? pues porque ya se ha posicionado Sánchez y su gobierno comunista como el socio de Palestina en la Unión Europea antes incluso de la visita que ha realizado a Israel por tanto era imposible engañar a Netanyahu ya ha cuestionado en la visita de Sánchez de Israel ha cuestionado el derecho a defenderse de Israel in situ ante los ojos de los israelíes en su propio territorio por tanto Sánchez es un apestado en Israel se ha posicionado tras la matanza de Hamas en octubre tras el ataque de Hamas en Israel ha caecido en octubre pues se ha posicionado Sánchez y su gobierno a favor de Hamas a favor de Hezbollah a favor de Irán el máximo enemigo de Israel por tanto era imposible engañar a Netanyahu incluso el último gesto que ha hecho en contra de Israel es colocar a una ministra a la ministra de infancia perdón a la ministra de infancia en el ejecutivo de reciente creación el ejecutivo comunista de Sánchez que es una conocida antisemita y por último termino María José recordemos que además de posicionarse con el terrorismo islámico Sánchez se ha posicionado también con el grupo progresista latinoamericano más conocido como grupo de Puebla que apoya a todas las dictaduras bolivarianas de Sudamérica incluso a todas las dictaduras del mundo también se ha posicionado con el régimen de Putin que es uno de los instigadores de la ruptura de España es decir de la independencia de Cataluña que apoyó a Puigdemont por tanto Sánchez se está posicionando en contra de la Unión Europea repito se ha convertido en el socio palestino en el socio islámico de Palestina del mundo islámico del terrorismo islámico en la Unión Europea pero gracias a Dios a Israel no ha conseguido engañarla yo creo que que Israel ha hecho bien en el caso que lo ratifique no participar en esta cumbre en este foro Unión por el Mediterráneo María José Lucio Muñoz muchísimas gracias por esta explicación con la que muchos hemos conseguido entender un saludo gracias muchísimas gracias a ustedes gracias a ti en particular María José feliz fin de semana a todos feliz fin de semana para ti recuerdo que comenzaba la semana pasada los viernes este programa en el que sustituyo al titular a Jesús Ángel Rojo y comenzaba recuerdo con Sánchez jurando la constitución con la mano derecha sobre un ejemplar de la Biblia y yo decía mira con esa mano derecha con la que pone una vela a Dios y otro al diablo y porque me ha venido a mí este recuerdo de la semana pasada porque la siguiente noticia habla de las dos caras de Sánchez en Oriente Medio enfadado con Netanyahu y feliz con el islamista palestino Abbas ¿no? Sí, sí totalmente dicen que la cara es el espejo del alma ¿no? es la expresión facial de Pedro Sánchez no engaña no engaña no engaña está con uno tenso y con el otro está como bueno pues es mi socio es mi socio lo mismo que está con ETA e Achevilu pues está con él con aquel que pueda representar también el terrorismo en en Oriente en Oriente Próximo Yo creo que debe ser muy difícil trabajar con el presidente Sánchez lo digo de tenerle cerca debe ser de verdad muy complicado más de lo que nosotros pensamos es decir sobre todo estar cerca digo en el día a día porque a ver yo yo puedo conocer distintas personalidades podemos estar al tanto de bueno gente gente que cambia de opinión o gente que a lo mejor te hace algún tipo de pues dice una cosa y luego hace otra o pero 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 ser una persona así y de estar donde está y desde el desde el punto de vista además derecho internacional o sea que es que estamos hablando de un país que como bien decíais ahora mismo es el centro el centro del mundo es decir porque ahí se está librando una cuestión muy importante que afecta a toda la humanidad el epicentro de la catástrofe y que se vaya ahí y que haga ese tipo de manifestaciones y sobre todo que a lo mejor mañana dice lo contrario a lo mejor dice lo contrario o sale por peteneras o hace cualquier tipo de otro tipo de afirmación completamente distinta pues yo creo que debe ser muy difícil de poder conciliar no ha ido de la mano esto ya es una chafardería mía si me lo permiten es que yo creo que con el líder de la autoridad nacional palestina creo que en algún momento incluso le ha cogido la mano bueno es muy típico de allí a él y al y al primer ministro que les ha cogido la mano porque es muy típico de los palestinos será muy típico pero simbólicamente es una alianza y no está en los nopavos pero bueno la autoridad palestina es lo menos malo que tienen los palestinos los pobresitos porque tienen unos personajes quiero recordar que en el 2005 fue un gobierno tan facha como piensa perdón como piensa el presidente Sánchez la que devolvió Gaza a los palestinos se retiraron los israelitas y las tienen en manos en el 2007 ya ganan las primeras elecciones jamás y a partir de ahí dominan la situación en Gaza es un conflicto muy difícil y decir papanatadas y sobre todo ir diciendo papanatadas como presidente en estos momentos en funciones de la Unión Europea es muy grave porque representa no solamente a Europa perdón representa no solamente a España sino a Europa y la imagen que estamos dando la imagen que estamos dando como país no representa la opinión de muchísimos españoles aunque España es un país muy antijudido a lo largo de su historia pero creo que en estos momentos tenemos que estar con el mundo occidental con la única democracia real que hay en esa zona del mundo y no podemos perder sin sin evidentemente demonizar a los árabes ni a los palestinos ni muchísimo menos en mi intención no debemos de olvidar quién ha sido los malos en esta película es decir yo creo que de todas maneras ha sido una jugada de geopolítica formidable quiero decir esta situación viene de venir a que de pronto a consecuencia de un país como Irán que ha apoyado esta acción de pronto Irán que es socio de Putin ha desaparecido Ucrania de los titulares no existe no existe es decir si realmente ha sido así Putin con su socio iraní y con los muertos encima de la mesa que les da exactamente igual que maten a 5.000 como a 15.000 niños jamás les da exactamente igual es un argumento más para su guerra han hecho desaparecer de todas las portadas y de todas las pantallas de televisión una agresión como la que llegó como la que está llevando los rusos en Ucrania ya la ves está desestabilizando Europa más todavía quiero decir más todavía más todavía más todavía Europa o sea es una jugada estratégica por parte de Rusia importante pero bueno en esta situación no hay tiempo para más pero que que de qué manera más brillante gracias a vosotros especialmente a Luis Magán en este último comentario esa jugada magistral de geopolítica que desde luego nos da para para reflexionar muchísimas gracias Luis Magán cofundador de la agencia Corpa menuda agencia además gracias por estar aquí mi querido Juan de Dios Dávila que me paso la vida diciendo Juan José María es un nombre muy raro Juan de Dios es nombre declaración de principios o sea es un nombre maravilloso además para mí es un nombre incluso familiar pero te coloco el José no me preguntes por qué presidente de Bosch y Puzcoa muchas gracias y también Fernando Fanego él es abogado muchísimas gracias por acompañarnos por nuestra parte nada más desearles que tengan un magnífico fin de semana que se cuiden que sean felices que el lunes aquí estará como es habitual el titular el director de este programa Jesús Ángel Rojo dando caña a más no poder y que se presenta una semana complicada pase lo que pase ya saben que aquí a las 10 todos como un clavo pero antes de irme permítanme que les lleve a un lugar estupendo cierren los ojos porque de mi mano les llevo al corazón de la costa del sol les voy a hacer soñar con un hotel maravilloso se llama Hotel Las Dunas en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y de tranquilidad enfocado en la salud y también en el bienestar absoluto de sus huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol muy buenas noches a todos que descansen y hasta la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!